Más de 500 alumnos de distintos colegios municipales de las Condes asistieron al Teatro Municipal de la Comuna para ver el musical en inglés The Beauty and the Beast, organizado por el Colegio Villa María. La particularidad de este acto es que estaba interpretado en inglés con el fin de que tanto los asistentes como las actrices pudieran practicar este idioma. Los alumnos de los colegios municipales que fueron a ver el musical valoraron mucho el evento. Creo que es bueno incluir a los alumnos de los colegios municipales en el tema del inglés porque cada vez en los colegios se está tomando más en serio el inglés. Ya del segundo año que venimos, el año pasado venimos a ver Amelie y creo que es bueno porque interiorizar a los colegios en inglés y darle un sentido bilingüe a los colegios. Nuestro colegio nunca antes había venido a un musical y en inglés. Me parece una actividad bastante nueva e innovadora. Tanto las actrices como los músicos del show son alumnas del Colegio Villa María que prepararon con dedicación el musical basado en La Bella y la Bestia. Gracias. 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 Gracias.